Ahora se viene D'Alessandro para Nacional, va a mandar el centro Fernández, ¡goooool! ¡Gooooool! De Nacional en Lea Fernández se juntaron los argentinos, en contragolpe para el Tricolor Polo Olimpica, vino el centro, habían servido por parte de D'Alessandro para que entrara Fernández solo, prácticamente en el vértice del área contra el segundo palo, para colocar justamente en el poste derecho de De Arrua Barrena la apertura del score, en 13 de la primera parte comienza ganando el Tricolor Nacional 1, Wander 0, Fernández sigue pagando con goles en el equipo de Capucho. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. ¿Y acaso usted no aprende Wander, acaso no sabe de eso de que la tercera es la vencida? Bueno, la tercera que estuvo Leandro Fernández la mandó a la red, un cabezazo impecable para hacer bailar al hincha Tricolor, para enamorarlo con su bailecito, el 18, el argentino dice que en el arranque de esta Supercopa Nacional pega primero y le gana Wander 1 a 0. La verdad que las cámaras por lo que veo, Pana, en primera instancia no ayudan demasiado, pero el árbitro dice penal para Nacional, señores, ha marcado Lodán González, finalmente mano de Pereira, esto va a ser penal para Nacional, Pana. Era imposible para ver desde aquí arriba, pero ahora tiene una oportunidad inmejorable el Nacional para bajarle el telón al encuentro si es que convierte el penal. Bueno, un momento nefasto para el 8, Wander, se retiró Guzmán Pereira con la número 8, ingresó con la número 2, Joaquín Aguirre. Es un cambio de taller vitales, cajas de cambio garantidas, 2, 203, 46, 03. Minuto de tensión en el Estadio Centenario 33 del complemento, va a haber penal para Nacional. No te conformes con menos, solo Citroën, supera Citroën, Berligo Taxi con entrega inmediata, 13.990 dólares, precios leasing, Carrico, automóviles, Boulevard Casi, General Flores. El que salió a flotar en el cielo del Centenario fue el dron que tenemos enfrente a nosotros, le va a pegar Gonzalo Bergesios, el arco de la tribuna Amsterdam. Maderas Victoria, banderas importadas, Nacionales, MDF, USB y Fenólicos, Colorado 15.75, Pasito San Martín, 2, 209, 24, 46, Maderas Victoria. Minuto número 34 de este segundo tiempo, la conversación es profunda entre Leodán y también el arquero de Rua Barrena. Le va a pegar Gonzalo Bergesios, pierna derecha, puede estar el segundo. Nacional que si mete este gol, acaricia la Supercopa Uruguaya 2021. Ahora sí, habilita el árbitro del partido Leodán González, le dice no avancen por favor. Pita el árbitro y le va a pegar Gonzalo Bergesios. Para y bailotea de Rua Barrena, bien Bergesios, tiró. Gol, 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 de Nacional Gonzalo Bergesios. Le rompió el arco, la colocó en el ángulo superior izquierdo de Rua Barrena que se jugaba a su poste derecho. Le juro que con un pelo más de potencia le rompía la red y terminaba el Amsterdam. En 35 minutos de este segundo tiempo le baja la cortina nacional a esta Supercopa. Nacional 2, Wander 0, Gonzalo Bergesios. Y un penal a pura potencia. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Nada nuevo bajo la noche otoñal. Si Bergesios la manda a la red, un misil desde el punto del penal. Si usted pone tres arqueros, tampoco atajan ese tiro de Bergesios. Un misil del 9 del cordobés que cumplió con su cota goleadora. Y dice que ahora el Nacional gana 2 a 0 y acaricia la Supercopa Uruguaya. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. El equipo bohemio, esta es la última por lo menos para marcar el gol del honor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voluntades del equipo de Wander. Se suma una octava. Ahora dentro del área está todo demorado. Es esta y se termina. Vamos a ver, le va a pegar Matías Avero a este balón para el equipo de Wander. Ya le dije, son ocho camisetas bohemias que flotan en las cercanías del área. Defendida por Roger, tiempo cumplido. Se viene el centro de Avero, bien servido. Golpe de cabeza para sacarla por parte del equipo tricolor. La despejaba el Guillemay. Y ahora Badoch que va por la tribuna olímpica. Manda otro centro. Badoch recontrapasado. El centro del húngaro por el sector opuesto. La busca Avero. Avero con el taco para el chino. Rivero la recupera Nacional. Finalmente ahora para que venga saliendo campo. Ha pitado el árbitro del partido. Le dan González. Nacional es el campeón de la Supercopa 2021. Ha ganado el bolso. Dos tantos contra cero ante el Montevideo Wander. Y comienza la temporada. Como comenzó también la del 2019. Pana ganando el primer torneo del año. Brindamos un adelanto de porque hoy Nacional es supercampeón del Uruguay. Porque encontró jugadores en el mejor nivel. Y porque en ataque fue mucho más efectivo. Generó muchísimo en la primera parte. Y manejó el trámite de él mismo. En el segundo tiempo Wander fue uno en el comienzo. Pero después se fue pinchando. Y fue un baldazo de agua hilada. Ese tanto de vergesio que le bajó el telón al partido. Que pinchó a Wander y lo sacó totalmente del juego. Será el supercampeón. En el ámbito local. Una temporada inmejorable para el tricolor. Que se quedó con el uruguayo. Se quedó con el torneo intermedio. Y se queda ahora con la Supercopa. Tiene que mejorar en lo internacional. Y ahora se podrá enfocar en dicho torneo. En la Copa Libertadores. Porque no arrancó bien. Porque dejó puntos frente a Atlético Nacional. Pero ahora seguramente tendrá tranquilidad para trabajar capucho. Y tiempo para arrancar una nueva temporada. Que tendrá al tricolor como gran animador. Porque tiene un plantel enorme. Y uno mira la calidad de las variantes. Lo que tiene Nacional del Banco. Posiblemente no lo encuentre ningún otro equipo. Por eso el bolso. Hoy fue justo ganador. Y será sin duda un gran animador del torneo uruguayo. Buscando ese tricampeonato.